Hola, ¿cómo están? Desde que tengo memoria siempre me gustaron las películas de gangsters. ¿Pero qué es una película de gangsters? Es una pregunta que abre muchas vertientes. ¿Por qué gangster es un personaje, un tópico, pero un género? Tiene un gusto raro decir que es una etiqueta definitiva, porque ciertamente es muy amplio decir que algo que puede estar dentro de una película de acción, un thriller, un drama o una comedia es un género sólido. Como no hay respuestas simples, me gustaría explorar algunos exponentes dentro de cada sensibilidad de la etiqueta. Alrededor del mundo y dentro de cada estilo, desde Asia a Occidente, desde las idiosincrasias regionales hasta las diversas visiones sobre el mundo de Lampa. Acompáñame a realizar un pequeño viaje explorando el mundo del cine de gangsters. ¿Has escuchado esta canción alguna vez? Yo creo que sí. Es un meme hoy en día, pero como ya sabrás tiene un origen bastante sombrío. Lo que no tiene un origen sombrío es esto. Ni esto. Ni esto otro. Todo esto viene de un mismo país. Un país de países. El sueño de mantener unidos a los estados del sur. Yugoslavia. La corta historia de Yugoslavia es paradójicamente larga de explicar. Llena de grandes hitos y eventos. Yugoslavia era un país que ocupaba una extraña posición en el mundo. Una zona donde los imperios han luchado, luchan y lucharán, creo, hasta el propio fin de la humanidad. Ya dijo una vez Churchill, los Balcanes son un espacio que engendra más historia de la que puede consumir. ¿Pero qué onda con Yugoslavia y qué tiene que ver con la película que hoy nos ocupa? Para poder entender qué sucedió y volvió a Belgrado, la capital de Serbia, un centro del crimen organizado durante los noventas, es necesario un poco de contexto. Pero no tanto contexto, así que vamos a saltarnos unos pasitos más adelante de sus orígenes. Y nos trasladaremos hasta 1945. Año donde podemos decir que Joseph Gross, más conocido como Tito, el gran dictador, asume el mando de Yugoslavia y la lleva a ser un referente internacional. ¿Cómo lo hizo? Pues al final de la Segunda Guerra Mundial, Tito, que era un croata y líder partisano, logró negociar algunos apoyos desde ambos lados del esfuerzo bélico. Había logrado combatir a los croatas aliados de los nazis, los llamados sus taches y a los propios nazis mientras desarmaba a otros grupos de resistencia que abogaban por un modelo monárquico anticomunista. Claramente Tito era un líder eficiente y esto llamó la atención de los aliados, tanto soviéticos como occidentales, que le vieron como un agente poderoso en el cual invertir. Esta situación le permitió hacer unas cuantas cosas. Quitarse la bursa de encima, desechar la monarquía que intentaba volver al país y recibir dinero del plan Marshall. Negociando dos bandas, Tito se estableció como un dictador vitalicio y recompuso el orden, tomando elementos de ambos lados de la cortina de hierro. Eso a su vez ayudó a que Tito gobernara sin grandes sobresaltos durante el resto de sus días. Con un puño de hierro arrasó a sus enemigos y puso un sistema donde daba ciertas competencias a las repúblicas de la Gran Yugoslavia, permitió ciertos lujos capitalistas y estimuló producción y sistemas de contención social a la socialismo. Además, instó a los jóvenes revolucionarios a viajar por Europa quitándose gran parte del peso de las olas que otros países absorbieron durante las primaveras estudiantiles. Pero hay una parte oscura en este fenómeno, porque dentro de Yugoslavia habían criminales. Pero para evitar que esto fuera un problema, una de las tácticas no oficiales del gobierno era mandar a sus criminales a pasear por Europa en verdaderos viajes del crimen. El sistema era simple, si eras un criminal, podía pasarte que te dieran un pequeño aventón y documentación falsa para pasearte por Alemania, Italia, Suecia, muy popular en la época, y te pegaras un tour de robos. Luego ingresabas al país, que ya eras un pequeño rico, y las autoridades te pegaron un ojo hasta que volvieras a partir, enjuague y repita. Este sistema fue dejando pequeñas células de gángsters en lugares como Suecia, produciendo el fenómeno que allí se denominó como yugo mafia. Pero esa edad dorada de pequeños gángsters chocó con algo sumamente catastrófico. 1980. Muere Tito. Su muerte es una tragedia nacional. Nadie lo entiende muy bien, pero su fallecimiento ha sido el final de una época. Los 80 se mueven en su mayoría por la inercia de su fantasma. Pero dentro de cada república, la muerte de Tito inicia una posibilidad. Una grieta que es ocupada por ciertos grupos para hacer política agresiva. Comienza de a poco a aparecer la noción de la nación étnica. Tras una serie de incidentes entre estos grupos nacionalistas, que hay que recordar bajo Tito, no eran más que facciones hipermarginales. Pero una vez muerto el mismo, se volvieron posibles contendientes al poder. Financiados en muchos casos por países como Estados Unidos, Italia, Alemania o Rusia. Esta última de una forma muy pobre. Estos grupos comenzaron a crear verdaderos fraccionamientos de las repúblicas en bolsones étnicos definidos. Que si vos no es croata, que si ser vos croata, que si puramente vos no es musulmán, etc. Insostenible, dicha situación llevó a que en 1991 estallara la primera de las guerras yugoslavas. La guerra de los diez días. ¿Qué sucedió en Eslovena? País de donde viene Laiva. Guerra que marcó el inicio abiertamente de la desintegración de Yugoslavia. Una serie de guerras que duraron 10 años y costaron más de 2 millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Mientras avanzaban las guerras, los grupos pro-servios buscaron apoyo en la República de Serbia. Que poseía el armamento más pesado de todas las repúblicas al ser la capital de Yugoslavia. Pero el ejército serbio-yugoslavo no participó tan directamente y los que sí lo hicieron fueron una serie de grupos paramilitares apoyados parcialmente desde el gobierno que iban en ayuda de los hermanos serbios perdidos en las otras repúblicas. Estos grupos estaban integrados en su mayoría por gangsters. Traficando armas, robando y con ello financiando el mercado negro, los gangsters y paramilitares pasaron a tener un rol exclusivo en una sociedad que vivía asediada por embargos económicos que venían tanto de Europa como de Estados Unidos. A modo de extorsión para que Serbia cediera ante los reclamos de la OTAN. La hiperinflación no se hizo esperar, producida por la misma situación del embargo. Los gangsters y paramilitares eran parte de la falandura local. Personajes escandalosos, llenos de excentricidad y sumamente violentos, pero que tenían dinero y habían adquirido propiedades y negocios de todo tipo, que les hacían codiarse con las élites locales. Los gangsters serbios, ahora habitando en la ciudad 365 días del año, comenzaron a generar una cultura de ladrones violentos y territoriales. La pobreza enajenó a los jóvenes, quienes se volvían carne de cañón en la guerra o en las calles de Belgrado, donde se mataban sencillamente por la idea de poseer el título del más poderoso. En este contexto se ambienta Rani, o heridas. Una película de 1998 que cuenta cómo desde 1991 hasta 1996, tres amigos pasan de ser a adolescentes pajeros, a gangsters violentos y despiadados. Pienki, Svava y Diábola son tres amigos en Belgrado. El padre de Diábola es loveno, así que sufre bullying por parte de los otros dos. Su madre es la cara del programa de farándula más visto en Belgrado, donde cada semana van los gangsters más famosos a hablar. Pienki es hijo único, su padre es un militar retirado a la fuerza, que vive en la vergüenza de haberse perdido la guerra. Su nombre viene de un cambio de último momento, cuando su padre intentaba registrar el nombre de su hijo como Tito, en honor al gran líder, acto que las autoridades tomaron como un mal gesto y forzaron a cambiar en el medio de una golpiza. Svava solo tiene a su abuela, una mujer que vivió huyendo de los nazis en la segunda guerra mundial. Vive entre jaulas de gallinas, muy cerca de Pienki. Con aquella anciana, Pienki y Svava fuman marihuana y toman cocaína, mientras la anciana les narra su juventud y aspira líneas de cocaína. Semejantes vidas, creerías que es un drama deprimente, pero la más de las veces Rani es graciosa. El cine eslavo es bastante gracioso en general, el humor negro se les da la perfección. Underground, Balkan Khan, Komutamu Peba. Logran convertir lo más trágico en absurdo, la sensibilidad que manejan es sorprendente a la hora de retratar la realidad. Es realmente tragicómica su forma de abarcar la experiencia humana. Rani es rara, con una edición caótica contada mientras Pienki y Svava yacen en el final de sus cortas carreras criminales. Pienki nos cuenta su vida de forma torpe, bruta y descarnada. La edición es incluso media MTV y las actuaciones son exageradas, teatrales incluso. Siguiendo la tradición pandillera de Belgrado, Pienki y Svava son tomados bajo el cobijo de Kure, un ladrón que ha vuelto de un viaje por Alemania y que trae productos robados de contrabando. Está involucrado con los grupos paramilitares, traficar, más que es un potable superstar. Pero compite contra gangsters como Bieber, que son menos desquiciados y más industriosos en sus negocios. Kure, sin embargo, es electrizante. Su novia es una cantante de bares que sueña con ser una estrella pop. Kure es su manager y también se ocupa de enseñar y meter a Pienki y Svava en el mundo criminal de Belgrado. La tradición indica que los aprendices deben asesinar a su maestro para alcanzar renombre. Pero en lo deprimente de la situación, la heroína hace estragos. Kure y su novia se vuelven adictos. Pienki y Svava pasan sus días armando jeringas para que la pareja de adictos se inyecten, mientras sueñan con dar el siguiente paso en su carrera criminal. Pero más pronto que tarde, en un acto de violencia más, Kure es abatido a tiros. Pienki y Svava ahora vagan sin jefe, trabajando para quien les quiera contratar, mientras Susana, la novia de Kure, ahora es prostituida como botín de guerra por sus rivales. Pero la ambición de ambos, sumado al nivel de violencia en las calles, les hace subir como la espuma. Se abalanzan por la ciudad en actos violentos que no tardan en ganarles reputación y finalmente la atención de Lija, la madre diábola, que les busca para aparecer en su programa de televisión. En el proceso tiene sexo con ambos y les insta a robar y matar para hacerse más famosos. Esto eventualmente les lleva a enfrentarse entre ellos. El sueño de poder y posesión solo es para un ganador. Desde allí en más, todo conduce a una inevitable tragedia. En Rane, el contexto es de lo más importante. La película, si no, parece una locura. La situación de Serbia fue bastante particular durante la guerra, porque no fue afectada por el combate destructivo directamente, hasta que la OTAN la bombardeó en la guerra de Kosovo. Pero sí sufrió los pesares económicos y la angustiante tensión social que se derivó de la violencia vericista. Más de 300.000 jóvenes emigraron en solo los dos primeros años de guerra, vaciando de cerebros a Belgrado y al resto del país. Los jóvenes que se quedaban padecieron escenarios sin oportunidades y en muchos casos la certeza de ser reclutados en el ejército para ir a morir en lo que hasta hace poco era parte de su propio país. Desde 1986, la situación de las armas de fuego no hizo más que escalar y los tiroteos callejeros se volvieron recurrentes, sobre todo en los municipios pobres como el de Nueva Belgrado. Tapados en la animosidad bélica, los jóvenes serbios desarrollaron una estética de tracksuits, ropa militar, elementos religiosos y música rey pop, basada en personajes del mundo criminal míticos como Alexander Kenechevich, un pistolero muerto a los 21 años que inspiró parcialmente la estética. Que muy acertadamente, Christian Golubovich, un mafioso de aquella época, definió en los siguientes términos. Si aparece un personaje vestido como uno de estos tipos, cualquier policía occidental estaría en su legítimo derecho de pararle, revisar sus antecedentes e interrogarle. La escalada de violencia no era ninguna exageración. Escalofriantes casos como el del asesinato de Vera y su hijo Davos y Giae, de 13 años, a manos de jóvenes que volvían del campo de batalla y entraron a robarle a su casa, eran recurrentes. Lo peor de todo es que cuando el oficial de policía interrogó a uno de los asesinos y lo increpó por matar al niño, la respuesta que tuvo fue, a la mierda, el niño debería haber estado en la escuela. Semejante nivel de disociación asustaba a los propios gangsters de viejo cuño y policías, que veían a una juventud que no estaba por el dinero, sino porque eran adictos a la violencia y la fama que traía. Sin embargo, violencia y política se unen y la guerra hace que estos criminales sean muy útiles, ya no sólo en la mismísima guerra, sino que en la ejecución de rivales políticos. El presidente que precedió a Milosevic, Ivan Stambolic, comenzó a tener un segundo aliento a finales de los noventas. Se había rearmado criticando la gestión del conflicto, así que en el año 2000 fue secuestrado y asesinado por criminales mandados desde ciertos polos políticos del gobierno serbio. Sus restos fueron hallados en una fosa en el año 2003. Megacriminales de este estilo han sido hombres como Seiko Raznatovic, apodado Arkham, líder paramilitar, gángster y político acusado de crímenes de lesa humanidad. Esa clase de personajes tenían a su servicio a muchos de los jóvenes que como Pinky y Svaba buscaban dinero y pertenencia. El quiebre generacional aparece en Rane principalmente en la relación de Pinky y sus padres con el nuevo nacionalismo serbio. El padre de Pinky cuelga un retrato de Milosevic, el presidente en aquel momento de Serbia, su fervor es ridículo y se ve como un intento de compensar la falta de control sobre el resto de los aspectos de su vida. La respuesta de Pinky es más visceral. Diábola es constantemente basurado por Pinky y Sveva por ser croata, siendo que su padre era esloveno. El nacionalismo para ellos es solo un componente más de su personalidad hooligan. Todo esto se ve reforzado en la televisión, en los mensajes nacionalistas que son constantes. Hay música que insta a resistir a los embargos y la guerra porque los serbios son invencibles. Este fenómeno musical no es menor. La más conocida de todas es aquella canción tan memética denominada Serbia Strong, que no es su verdadero nombre, pero que además es la menos producida y conocida en su momento. Cantantes que se dedicaron a esta manifestación de pop, rock, folk, de música nacionalista fueron muchos. Cada república tenía sus propias canciones y en muchos casos eran distorsiones de ritmos folclóricos que ahora narraban cómo los unos aniquilarían a los otros. ¿Cómo se pasó de la cuna del post-pang eslavo a eso? Las imágenes de la serie de Bukovar, una ciudad croata, pasan mientras los padres de Pinky habla. La madre reprocha que destruirán todo el pueblo. El padre dice que cuando eliminen a los bustachas de allí, construirán una ciudad mejor que París. El nombre de Clinton es invocado para insultos, se saben enemigos de un imperio que intenta dominar su salvaje e impetuoso espíritu, pero de fondo está una frágil unión que se resquebra. La destrucción del orden social es tan grande y sorpresiva que las relaciones familiares incluso se ven afectadas por eso. Cuando el padre de Pinky ve a su hijo aparecer en la televisión como un gángster violento y temido, su mundo acaba por desarmarse. No solo su hijo no la respeta, sino que la humilla. Desvalido y al borde de la locura, encuentra la pistola que su hijo guarda en casa y se dispara en el baño. La madre de Pinky rechaza a su hijo y le culpa por la muerte de su padre. Pinky ya no tiene a nadie real, solo a sus camaradas del crimen a quienes no duden en liquidar. Parecen animales salvajes los jóvenes de Rania. Todas sus relaciones son territoriales y se basan en medir fuerzas. Su relación con las mujeres es meramente utilitaria. Tienen que tener sexo con ellas porque es lo esperable. De hecho, la mayor humillación que sufre Diábola es que es impotente. Un motivo más para ser basurador. En realidad, muchas jóvenes menores de edad quedaban atrapadas en un mundo donde su única salida era usarse a ellas mismas y sus cuerpos como medio de acceso a las estructuras económicas. La prostitución y la farándula iban ligadas de la mano. Nada nuevo bajo el sol. El personaje de Susana es un ejemplo de esto. Novia de un gángster, pasa de ser una prostituta adicta a la heroína, un botín de carga de guerra. Finalmente pasa a ser la pareja de Diábola, cede sus ambiciones y logra abandonar la heroína, pero ha quedado con profundas cicatrices que la han hecho un fantasma en el mundo que habita. El destino de los otros personajes es más severo. En el Torbellino de Destrucción todos se ven alcanzados por un juego de suma cero, donde el objetivo final es que tu nombre acapare las páginas del habitual. Rane es un film anclado en una época, describiendo abiertamente una sociedad fallida, víctima y victimaria, rápida y efectiva, nos acerca a un mundo que, creo, no muchos conocen. Su director, Drahogevich, capturó una esencia juvenil acompañándose de actores clásicos como Miki Manoflovich, actorazo serbio que trabajó varias veces con Kusturika, Frank Akati, actriz de gran éxito que ha llevado a Hollywood y el mítico Dusan Tekic, que interpretó a Pinky, su único rol, porque moriría en el año 2000 en un incidente del ejército. Este último detalle refuerza el escabroso sendero que busca explorar su fiel. Los países islavos tienen una rica historia en materia artística. Este vídeo ha explorado un mínimo porcentaje de los interesantes recovecos del arte que en esta región se ha desarrollado. En un futuro estaría interesante poder explorar el Jumex, el cine de Kusturika, el post-punk, la satira de finales de los 80 y principios de los 90 y tantas, tantas cosas más. Pero eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, tu like y suscripción son más que agradecidos. Un saludo, hasta la próxima.